Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Bailando el dembow, 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 De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Me vuelve loco bailando el Dembo Tú eres mi Angel y yo soy tu Angel Y junto los dos vamos a ser pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el Dembo Dembo, Dembo, Dembo Me vuelve loco bailando el Dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el Dembo Dembo, Dembo, Dembo Me vuelve loco bailando el Dembo No vuelve loco, bailando al tempo Latino, latino, latino Get nasty, get freaky, freaky, sexy You fuck, get nasty, get freaky, freaky, sexy You fuck, get nasty, get freaky, freaky, sexy You fuck, get nasty, get freaky, freaky, sexy You fuck